... Un momento muy especial para todos, para los vecinos, para la Intendencia y para nosotros. En especial, yo me siento muy identificado porque desde la gestión, desde cuando asumimos con el Gobernador Biner, en aquel diciembre del 2007, fue uno de los temas de tratar de solucionar, que fue el tema de estas viviendas de Amtron, que ya han generado una historia y creo que van a ser un hito, digamos, en la vida de Amtron, estas viviendas. En el caso de este sorteo, ¿de cuántas viviendas estamos hablando? Estamos hablando de 9 viviendas. Recordemos que este plan, como yo le decía, mencioné recién, en todo el proceso del 2008, la gestión que estaba a cargo, había solicitado devolver el dinero a vivienda y que ellos, digamos, no terminar esta vivienda, sino ponerla a la venta, darle un fin diferente que es el fin de una vivienda social. Con la nueva gestión se retomó, con mucho esfuerzo, porque estábamos hablando de valores históricos, si bien se van redeterminando, con mucho esfuerzo por parte del municipio, hemos logrado llegar a, por lo menos, a ir haciendo etapas de 9 viviendas. Y esto realmente es muy significativo para todos, digamos, que las viviendas sigan siendo o sigan teniendo el fin de vivienda social. Y la idea de aquí en adelante, ¿cómo van a seguir trabajando? ¿O terminando o sorteando las viviendas? ¿De a 9 o ya después sortear las que faltan? Vamos a ver, vamos a tratar de ir trabajando de a 9, que me parece que es un paso, si bien no es lo más rápido, como todos desearíamos, pero un paso seguro. Si sobre 9 viviendas podemos ir trabajando, el municipio la va acondicionando y un paso seguro para ir trabajando cada 9 viviendas. Menciona dos veces la palabra seguro, y pensábamos quizá en estos tiempos donde a veces hasta los subsidios o los planes a largo plazo, donde hay inversiones, y donde tiene que ver justamente la evolución de precios, a veces los cálculos, bueno, nos juegan una mala pasada. ¿Cómo se está manejando en estos momentos donde fluctúa tanto el tema de los precios en nuestra economía? ¿Qué tipo de problemas les presenta esto? No, obviamente presenta alguna problemática. La obra pública tiene sistemas de redeterminación, que son históricos y que se van aplicando, y que van generando lo que es el ajuste con la economía. Obviamente en un proceso donde no hay tanta inflación, los ajustes son a más largo plazo, y en estos periodos la redeterminación de precios hay que ir solicitándola o se va generando en plazos más cortos de tiempo. La pregunta concreta es si esto les genera algún atraso en tanto lo que sea los sorteos, entregas de viviendas. No, 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 atrasos no, se va trabajando, obviamente, como saben ustedes y sabemos todos que en precios inflacionarios estamos atentos a esa situación para que los precios se vayan redeterminando acorde a cómo se van modificando. Luis, ¿habría algún otro plan de vivienda que podría llegar a la ciudad, aquí a Amtron, después de terminar este barrio de 36 viviendas, teniendo en cuenta la necesidad justamente que hay aquí en la ciudad? Sí, siempre. A ver, nosotros estamos abiertos a hacer gestiones y que los municipios hagan gestiones tanto con la Dirección Provincial de Vivienda como con la Secretaría de Estado del Hábitat para buscar los distintos tipos de planes y los distintos tipos de alternativas para lograr de cumplimentar la función que es nuestra, que es la función de generar acceso a la vivienda en el caso de viviendas sociales. ¿Algunas novedades respecto de otras localidades de la región? Es una buena pregunta que no estuve repasando últimamente, esa es la de examen. Siempre hay novedades, siempre se van haciendo obras, se van haciendo a partir de este tipo de obras, ahora se está llevando mucho adelante el tema del lote propio, de crédito hipotecario, así que hay obras que se van generando. Depende mucho, como les decía, digo, esto es un trabajo conjunto entre los municipios, las comunas y la provincia. Ya que hicimos pregunta de examen, concretamente ahora le pregunto en cuestiones de agenda, ¿de acá de Amplon usted hacia dónde va? ¿Vuelve a Santa Fe? ¿Se va a alguna localidad? No, no, de acá ya vuelvo para la ciudad de Rosario. ¿Y cómo va a ser la modalidad de sorteo, Luis? Ah, se va a hacer un sorteo donde vamos a leer un padrón con el escribano público, con todo el personal de vivienda, tratando y demostrando la mayor transparencia posible con bolilleros, donde los vecinos participan, donde estemos todos tranquilos, digamos, el sorteo es algo que si bien no es un sistema que puede garantizar justicia, sí garantiza transparencia. Y en ese sentido, lo que venimos a garantizar es un hecho que es un hecho transparente, donde evidentemente el azar va a destinar quién entra y quién no. ¿Y por qué no por lotería? Mirá, lotería seguramente se está trabajando cuando hablamos de padrones mucho más amplios y más grandes. Aparte, al no ser presencial el sorteo en ese sentido, hay que apelar a una transmisión por internet y todo tipo de cuestiones. Y cuando el bolillero llega, por ejemplo, a la unidad de mil, que estamos hablando de padrones de 9.000 o 5.000 o 7.000 familias. Es un padrón más chico, resolvimos trabajarlo de esa manera, que el sistema de garantía y de transparencia está garantizado con cualquiera de los dos sistemas. Y en ese sentido se va a poner a la prueba y mi presencia un poco también es para que la gente esté... llevarla a mayor tranquilidad en ese sentido. ¿Son 513 las familias? ¿Tienen que estar presentes? No, no, no tienen que estar presentes las familias. Las familias van a ser nombradas, se las va a identificar con un número que va a ser cargado en el bolillero. Va a haber distintos sorteos, porque hay distintos... Hay dos tipos de prototipos, hay distintos cupos. Pero cada familia, antes de cargar el bolillero, se lee su nombre y con qué bolilla es identificada y en ese instante el escribano lo carga dentro del bolillero. Igualmente yo los invito a todos ahora que nos acompañen y que puedan registrar con las emagnes y estar presentes en el sitio. ¡Gracias!